Buenas tardes, mi nombre es Michelle Oropesa, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. El día de hoy, 25 de febrero, me encuentro con el magíster Efraín Duarte Cabellos, quien es un líder social de la comunidad del sector norte del municipio de Ocaña. Cuénteme, señor Efraín, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Michelle, por brindarnos este espacio. Muchas gracias a usted por permitirme este tiempo. Como le había comentado anteriormente, el objetivo de esta entrevista, pues, es que, por favor, usted me responda algunas preguntas. ¿Cuáles son las problemáticas que quejan a la comunidad? Bueno, Michelle, dentro de las problemáticas que nosotros podemos palpar o evidenciar en nuestra comunidad, encontramos demasiadas riñas entre la misma comunidad, entre los vecinos, encontramos procesos de xenofobia, encontramos procesos de altercados, ¿cierto? Por consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol, consumo de malihuana, jóvenes, nuestros jóvenes se están perdiendo dentro del consumo de todas estas sustancias psicoactivas. También encontramos jóvenes de profesión y abuelos, que es uno de los problemas que estamos palpando en este momento, abuelos. ¿Quién apoya o es tolerante con las situaciones y problemas? Bueno, Michelle, frente a ese proceso, el apoyo nos lo brinda realmente varias instituciones. Tenemos apoyo por parte de la alcaldía, frente a la Secretaría de Desarrollo Social. Tenemos apoyo con el Centro de Convivencia Ciudadana, que pues brindan algún tipo de acompañamiento muy somero, pero ellos brindan cierta asesoría y ciertos acercamientos ante la comunidad. También encontramos apoyo a través de las iglesias, ¿cierto? Y a través de la Iglesia Católica, con el Padre y los grupos que él desarrolla, y también con los pastores que intervienen realmente de una forma profunda a través de la religión sobre este tema de convivencia, que nos sacan y no solo de convivencia, sino de esos temas personales que se sufren acá. Encontramos que esta comunidad está subida, que es una situación económica muy difícil, y frente a estas aristas que tienen la pobreza y la dolia, se desarrolla en su marco, con los abusos, en los problemas de violencia y incapacidad, la situación, la garantía, en fin, es demasiado. Y esos son los que cubramos. ¿En qué condiciones ocurren las situaciones problemas? Bueno, las situaciones problemas, como te digo, pues tienen como una fuente, que es la pobreza extrema a la que está subida nuestra comunidad, y frente a ese proceso de la pobreza extrema, pues encontramos uno de los fenómenos que está ocurriendo en Colombia, que es la inmigración, ¿cierto?, de la gente venezolana, y esas características de la xenofobia que se está viviendo acá. Encontramos el quererse, 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 el quererse. El consumo de estas sustancias psicoactivas, como te lo acabé de decir, pues, de todo. ¿Qué consecuencias negativas tienen? ¿Consecuencias negativas, pues, tenemos muchas? Encontramos la muerte, encontramos robos, encontramos atentados, encontramos disipación de la misma comunidad, encontramos una comunidad unida, una comunidad que respalde un proceso realmente, ¿no?, una comunidad que no se une para poder enfrentar de alguna medida todas las problemáticas que estamos viviendo. Es uno de los llamados que hacemos a través de los líderes, porque tenemos que estar unidos para poder desarrollar cada vez que estamos viviendo y poder sacar la problemática. ¿Cuáles son los recursos comunitarios con los que cuentan? Bueno, frente a los recursos son limitados, pero, como te había contado, la Oficina de Desarrollo Social, el Centro de Convivencia, ¿cierto?, nuestra comunidad, pues, tiene un salón social donde desarrollamos ciertos organismos y ellos, pues, traen ciertos recursos humanos a través de psicólogos, a través de trabajadores sociales, a través de bibliotecas, pues, tenemos algún recurso para poder enfrentar estos temas. Son muy extemporáneas, cada una de estas intervenciones, y necesitamos el apoyo de la comunidad. ¿Cuáles son los valores culturales, actitudes, costumbres que tiene la comunidad? Mira, frente a ese proceso, nosotros vivimos realmente en una comunidad que ofrece demasiadas costumbres, ya que está influenciado por todos los municipios cercanos, el teorama, la convención, bueno, en fin, todo lo que es el catatumbo en sí. Nos encontramos personas y tenemos constantes alimenticias, como la arepa, como el consumo de ciertas comidas, bailes y tradiciones y demás. Entonces, eso nos permite interactuar y conocer demasiadas características culturales y podemos reconocer nuestras comunidades, también esas características. Bueno, entiendo, muchísimas gracias por la información que me ha brindado, muchísimas gracias por su tiempo. Pues, esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias, Michelle, y recordemos que cada uno de estos apoyos y el desarrollo profesional que ustedes tienen, nos ayuda a nosotros para poder llegar a intervenir de alguna medida.